El triciclo Lleva a cuestas un ángel de la guarda El vértigo derrama luz sobre la galería Fui el kamikaze que de un ángulo a otro de la vida Colgó de sus ojeras al niño pedaleando a su destino Si lo intento, mi peso no podrá con su fatiga Gracias por ver el video